En las veces del Señor, con tu poder y con salvo, celebraremos tus proletas. Salvo 21.13. Así con este hermoso salvo, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor en esta hermosa mañana. Hoy vamos a decir en esta mañana, verdad, nuestro Dios, todo por eso, dame gracias, verdad, porque nos permite iniciar un nuevo día, hermanos. Así que vamos a ir a la luz en oración. Padre Santo, alabamos, decimos tu santo nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida y esta gloriosa oportunidad de derramar como agua nuestros corazones delante de tu presencia. Solicitamos, Padre, tu bendición en esta mañana, sobre todo lo que hagamos, que pueda ser recibido con alegría en tu corazón. Y tú que seas exaltado, Señor, bendice a los hermanos presentes, a los que puedan venir en camino, a los que están imposibilitados de estar aquí también, bendíceles. Y que sean, Señor, alcanzados a través de los medios. Oramos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Y aquí un día, hermanos, vamos a estar entonando ese hermoso orito número 6, que lo amamos con Dios. Amén. Y aquí un día, hermanos, vamos a estar entonando ese hermoso orito número 6, que lo amamos con Dios. Amén. Y aquí un día, hermanos, vamos a estar entonando ese hermoso orito número 6, Amén. 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 Aleluya, calabar, salgarte es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te amamos tu, Santo Consolador, pieno che non te gustui, Santo Andor. Aleluya, calabar, salgarte es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A la gran trinidad, es la fuente de la sierra, es tu libertad. Aleluya, calabar, salgarte es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. 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 Bueno, yo traigo también de parte de nuestro hermano Antonio Ramón una petición del viernes, o sea el día 26, va a ser operada Vicky, es una operación delicada, no me ha autorizado de la casilla, lo que tiene, pero es algo que debemos tener muy presente, el señor con las manos de nuestro hermano Vicky. Que se tenga compasión y se recluya de él, y también pues usted conoce la condición de salud del hermano Antonio, y él es como su provider, imagínense, está dando el uno para cuidar el otro, y él tiene esa carga también sobre su vida, que no le ayude, que él asista. No sé, si hay alguna otra decisión, si no, pues el hermano Abraham. Una amiga de mi esposa pidió la oración por su hija, que está en el hospital, se llama Valeria, y hace ratito le mandó un mensaje, que decía, oraban por su hija. ¿Su hija está interesada? ¿Una niña? ¿Una niña? ¿Una niña? ¿Una niña? ¿Una niña? Ha asistido, no sé si recuerda. Seguramente sí lo verás, sí. ¿No fue el de la gente? ¿Mande? ¿El de la gente? yo también le agradezco a Dios en esta mañana por su amor, su misericordia por sus cuidados por él es nuestro refugio quiero pedir las oraciones por Mónica si está pasando con una situación muy difícil pues toda la familia fue algo muy desesperado, algo muy fuerte yo no sé si yo fui la primera persona que supo porque a mí me avisó tu mamá estando yo en Sabinas entonces para mí fue algo muy traumático pero la alegría está Dios el Señor está con nosotros y nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante les pido mucho la oración por Mónica, por su niño es un niño pequeño que tal vez puede decir uno lo entiende, verdad pero él también es muy inteligente, verdad y les pido dar las oraciones por ellos por Sofía porque carga con todo hermano parece que ella parece que ella fuera la mamá de Mónica ella carga con todo a su... anoche el viernes que estábamos ahí en el servicio me habla Mónica y oí llorar y que el carro se le descompuso pero gracias a Dios me da mis hijos pone a las personas indicadas ya el carro el papá del niño de Dani se lo arregló y otra persona le dio el dinero para pagar las piezas que necesitaba y gracias a Dios fue eso porque también Dios pone a las personas adecuadas para los momentos de dificultad era ayudar anoche ahí estuvo quedando unos días conmigo y unos dos días más cromaico y anoche se iba a ir para su casa y dice Sofía me voy a ir con Mónica porque no quiero que esté sola no la quiere dejar sola pero yo sé que ella también carga con todo eso con muchas cosas y les pido también que ponen por ella ¿y el carro del niño también sabía? el viernes que estábamos ahí en el servicio en las palmas me habló que se iba iba caminando con él y de repente dice que nomás sintió como que se bajó y no sé la llanta que le pasó pero gracias a Dios ya se lo arregló no sé que que tan grave sea si tenga que darle después otro mantenimiento no sé pero gracias a Dios pues ya de pérdida tiene para moverse sí hermano normalmente eso cuando se pega duele imagínense de entrevistas es terrible solamente el señor puede consolar y fortalecer su vida para toda la familia del hambre también y niños bien especial pero bueno me imagino que sabe se da cuenta de la ausencia que Dios tenga compasión vamos a hablar con toda confianza hermano de que Dios nos escuche y que se comparece con nosotros verdad situaciones que no podemos evitar pero que con la gracia de Dios podemos enfrentar y superar te damos absolutamente gracias y toda gloria hombre alabanza a ti creador del cielo y la tierra Dios todo poderoso Dios santo de Israel señor nos ponemos delante de tu presencia humillando nuestras vidas delante de ti reconociendo padre que solo tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti señor confesando también nuestros pecados también militares los errores que nos entendemos señor tanto por lo que hacemos que no te agrada o que es bien que deberíamos hacer que no hacemos ser promisio a nuestra condición en esta hora y escucha oh señor nuestra oración que a ti elevamos con el conocimiento de causa de que solo tú oyes la oración y solo tú respondes al santo sobre todo para glorificar tu nombre en esta hora señor seguimos intercediendo por estas necesidades que día a día presentamos ante tu trono con la confianza de que tú nos escuchas y que si sabemos que tú nos escuchas tenemos las bendiciones que te hayamos hecho rogamos padre en el nombre poderoso de Jesús por la vida de nuestra hermana Vicky que debe ser operada este miércoles padre es una oración delicada y donde tú tienes la última palabra rogamos que uses a estos médicos que van de operar para que en ellos esté salga la sabiduría tuya y tu brazo porque señor estos médicos son ciertos tuyos también que tú usas como instrumento para traer salud a la vida de tanta gente por eso oramos en esta mañana también por los médicos que realmente aman a sus pacientes y que están dedicados señor a dar lo mejor de sí mismo para que la salud de sus pacientes sea señor recuperada lograda que la hermana Vicky salga de allí con la seguridad de que tú has estado con ella señor con toda confianza y esperanza en su vida ella vaya confiada señor sabiendo de que tú estás con ella de que tu pueblo está orando por ella señor y nuestro hermano Antonio no sea en una columna donde ella pueda sostenerse en este tiempo señor difícil que pueda estar a su lado trayendo consuelo y dándole al señor el amor que ella necesita y te cedemos también padre santo padre por estas situaciones de salud que se presentan en la vida de nuestros hermanos padre santo que tú seas con esta esta situación que viene esta familia señor de nuestra hermana madre o sea disculpa se me olvidó esta es una familia una amistad nuestra hermana Dios para carla carla familia señor cualquiera que sea esta situación pedimos por esta niña Vanessa que tú le alcances y que tú toques su cuerpo enfermo y podamos ver recuperaciones en su vida también pedimos por la hija de la hermana carla carla señor y estas ataciones de su rodilla Tú sabes cuál es el mal que puedas tener Allí Señor Rogamos en el nombre Poderoso de Jesús Que Tú toques la vida de la humanidad Y Tú Señor Puedas glorificar Sánale Señor Cualquiera que sea Así Señor Te pedimos Cualquier otra situación Que se encaje lamentablemente En esta mañana Tú conoces nuestras necesidades Y pedimos Que sean glorificados en cada una De estas situaciones Rogamos con la situación emocional De nuestra hermana Múnica Señor del Niño Lando de toda la familia Que está enfrentando Nuestra lamentable situación Señor Que tú puedas Fortalecer Sus corazones Padre Santo Sólo Tú puedes Tener consolación Y esperanza En un momento como este A que ellos Se afermen A Ti A Tu promesa Padre Santo Que Múnica Puede encontrar Y esa fortaleza Espiritual Para enfrentar Este tiempo De crisis Y puedas Fortenerse En Ti Señor Bendice a sus pequeños Al hambre A la niña También Señor Solo Tú puedes Tratar con ellos Ayudarles A ver Con esta Ausencia De sus padres Ten misericordia Y mira A nuestra hermana Sofía Señor Padilla Que está Tomando A mi De alguna manera De rol En la vida De Mónica Siendo tan joven Señor Incluso Más joven Que Mónica Padre Santo Que sufría Para tener Descanso En Ti También Controles En emociones Y poder Señor Bregar con todo esto Sabiendo Que Tú eres El único Que puedes Hacer la diferencia Que las cosas No las podemos Cambiar Nosotros Pero podemos Aferrarnos A Ti Y a Tu gracia Obra En la vida De toda la familia Señor Que sin dudas Te está sufriendo Este desembacero Alabamos Y bendecimos Tu nombre Esta mañana Y Alabamos Que En los días Que siguen Podamos Escuchar De los testimonios De cómo Hubo horas En estas Situaciones Señor Te lo ruego Últimamente En el nombre De Jesús Amén Señor Bienvenida Gracias Sus Cimentis Quiero Hacer El anuncio De que El día Miércoles Tenemos El servicio Que habíamos Acordado En la junta De oración En nuestra iglesia Puede sentarse Miércoles A las 7 De la noche Ahora Vamos Si usted Tiene En dificultades No puede Vivir Solo Se llama Antes del Miércoles ¿Verdad? Para no tenerlo No voy a ir yo Para acá Y que se queden Las dos Desde aquí Y desde Internet O sea Sabemos No es un programador Pero recuerden Somos siempre los mismos A lo mejor Se tiene Un compromiso Y no puede Solo díganlo Antes del Miércoles Pero si no Nos vemos El miércoles A las 7 De la noche Habíamos acordado Tenerlo mensualmente Pues no sé Sería El julio 24 Del próximo Si es que Lo vamos a Concretar Un anuncio Que traigo De parte De la hermana ¿Cómo se llama? ¿Las 7 jóvenes? Alotra Alotra Martínez Así que lo asociaba Con Lo era Pero ya Lo era Ya no es Alotra Martínez Quiere que Por lo menos Los que estuvimos aquí O todos Que han visto Este trabajo Que ellos realizaron Me llamó la elección Realmente Estamos muy en relación De manos Por lo que Han hecho Y ella nos pide Que Le mandemos Una reseña Pequeña De parte de todos Que lo reseñen Acer Para Que le demos Las impresiones Que le demos Acerca de ese trabajo Y mostremos Nuestra Granitud El email De ella Puede ser usado Para tratar esto Les animo Aunque la mayoría De los que puedan Hacerlo Lo hagan De esta manera Mostramos La gratitud De nuestros corazones Porque Dios Ha permitido Que ellos Hicieran Así que bueno Nos lo dejo De su mano Si necesita El email Pero yo no puedo Pasar allí En el grupo De la iglesia Para que se Hiciera Para Tener Que Dios Usa su corazón No Conquiste A mí Por necesidad Porque Dios Ama Al Ador A él Así que Les voy a Que nos pongamos De pie Hermanos Y Vamos a Estar Levantando Con tus Viernos Y Ofrendas Yo Viera Hermano Abraham Que nos Hace Por Orar Padre Nuestro Creador Del cielo Y De la Tierra Señor Agradecidos Contigo Por tus Bendiciones Que nos Das Padre Celestial En esta Hora Te pido Mi Dios Todopoderoso Que Bendigas Que Santifiques Que Multipliques Las Ofrendas Dos Días Señor Que Van a Dar Para Tu Obra Señor Permite Que Lleguen A su destino Que Se Realice Tu Santa Y Bendita Voluntad Señor Damos Gracias Por Cada Persona Que Es Fiel A Ti Señor En Lo Que Tú Nos Das Señor Traemos A Ti Lo Mucho Que Tú Nos Das Señor Santifica Las Ofrendas En El Nombre De Jesucristo De Dios Amén Gracias. 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 Amén. 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 Hoy quiero regresar al Evangelio de Juan, que ya lo tenemos un poco cuidado con tantas festividades y cosas que nos habíamos quedado en el capítulo 4, entre casos cívicos. Sí, 4, de 43 a 54. Y dice así la palabra del Señor. Dos días después salió de mí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galineos que recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de la aldea, vino a él y le rogó que ascendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vienes señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía a sus siervos, sus siervos, salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, a qué hora había comenzado a estar la menor. Y le dijeron, ayer a las siete, le dijeron a las diez. El padre entonces entendió que aquella era la obra en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó con él, con toda su casa. Esta segunda señal que hizo Jesús, cuando fue de Judea a la aldea. Padre, le rogamos que bendiga tu santa palabra en esta mañana, que pueda llegar a nuestros corazones y llevar el fruto para el cual tú la envías. Bendice a los que escuchan y ven a través de Facebook, Señor. Que sean glorificados igualmente con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguramente usted que ha leído la escritura se ha dado cuenta de que la Biblia es un libro de fe. O sea, si hay un tema en la escritura que se destaca, que tiene una importancia capital, la mayor relevancia es el tema de la fe. La Biblia misma dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que todo lo que nosotros recibimos de su parte, incluyendo el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, es por medio de la fe. Entonces, no podemos exagerar si decimos que toda la Biblia es un libro de fe. La historia de la salvación es una historia de fe. Dice la escritura y creyó a Amán y le fue contada muchísimo. La fe se desarrolla y se ve en diferentes facetas, en diferentes contextos, a través de toda la escritura. No es posible separar la Biblia del tema de la fe. La fe en el Señor Jesucristo, la fe en Dios, la fe en su Evangelio, es lo que trae al hombre la salvación de su alma. Porque la fe, entonces, es un asunto de vida o muerte. La escritura dice, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero, el que rehusa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la vida de Dios se está sobre él. Es por esa razón, hermanos, que debemos estar muy claros en la comprensión de este término. Cómo se trata en la escritura, porque hay diferencia. Yo he titulado a este sermón por dos palabras. Bueno, una conjunción en el Hijo, ¿no? Creyó y creyó. Creyó y creyó. Pero, comencemos desde el principio, como dice el Hijo, ¿verdad? Aquí, en la primera parte del capítulo, donde se nos dice que Jesús regresó a dar idea, dice la razón, y la razón para la que lo hizo, honestamente, una razón muy triste, muy lamentable, y que no solamente vamos a ver en el caso del Señor Jesús y la revelación que él daba cerca del reino de Dios, donde ya lo que hacía, todo esto. Y lo que me estoy diciendo es un hecho que no solamente usaba o usó Jesús, que era un refrán, un refrán entre los judíos, el refrán de que no hay profeta como hombre en su propia tierra. Dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bueno, a esto es a la referencia que fue un triste testimonio que encontramos de la boca de Jesús, y que no solamente es un texto adicinado, realmente, si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, nos encontramos con estas palabras, Mateo 13, 57. Vamos a leer desde el 55. Jesús en Nazaret, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue allí, y venido a su tierra, que a Nazaret les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el carpinito del carpintero? ¿No se llama su madre María, ni sus hermanos Jacobo, José, Simón y Budas? ¿No han quedado todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas esas cosas? Y se estandarizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, por eso es que dice aquí Juan, que Jesús había dado testimonio acerca de Jesús, porque él había experimentado en su propia carne lo que fue el rechazo de su propia gente, porque no había profeta o honra en su propia tierra. Y esto es algo que tristemente hemos visto que ha sucedido en todas las culturas, en todos los tiempos. No solamente en materia de fe, sino en diferentes contextos. La mentalidad a veces está en el celo de la familia. El único lugar donde nadie nos cree y más, donde nadie nos entima, a veces es en la misma familia. Y el pasto del vecino nos parece más verde siempre. Bueno, y ojalá tuviéramos otro tal o más fuerte. Y no apreciamos lo que tenemos. Y nada más triste que eso, porque el Señor Jesús lo experimentó. No deberíamos nosotros repetir este asunto. Deberíamos agradecer, hermanos, las cosas que Dios nos da, los líderes que Dios nos pone. Y deberíamos evaluar nuestra conducta y actitud a veces hacia los más cercanos de nosotros. Porque en muchas ocasiones encontramos gente que se, de alguna manera, se aísla, se separa, porque no está dispuesta a recibir de parte de Arquil una influencia o un liderazgo equis. Que fue el caso de Jesús. No es este, digo el capitero, no es el capitero. Ya sé que hablar de estas cosas que ustedes, el hijo del capitero, lamentablemente, esto fue algo que él experimentó. Nosotros no deberíamos cobrar de la misma manera. Hay un dicho que, por supuesto, en otro contexto, pero que significa lo mismo, dijo José Martí en una oración. Él dijo, nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino, ¿verdad? Es amargo, sí, pero es nuestro vino. Entonces, no sé con cuántas disposiciones estamos nosotros a reconocer eso. Y mi padre no es el mejor, ni tiene sus defectos, pero es mi madre. O sea, es mi madre, igual, no es el mejor de las madres, pero es mi madre. Nuestra nación, quizás, no es la mejor, pero es nuestra nación. Estaba recordando, bueno, Raúl Alfonso, me hizo repetir, el vino es por una cuba libre, ¿verdad? Para la especie, por un presidente en esto que va a acabar en una cuba así. Y es que, el hecho de que estén viviendo aquí, eso no quiere decir que sigan sintiendo su nación, ¿verdad? Y él tiene razón, porque la presidenta que salió en la otra, con la banca gente, porque es socialista, de la misma rama de los que los abogados creen, ¿verdad? Los que no pasan en México, lo que ha pasado en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, porque sería una desgracia, ¿no? Pero tenemos que aprender, hermanos, a amar y a valorar lo que es nuestro. Es un vino a lo suyo, dice la Escritura, pero a lo suyo no le recibieron, vino a su propia gente, a su pueblo, a su cultura, a ofrecerles el don de Dios, de la salvación, de la vida, pero no lo recibieron. Entonces, a veces encontramos ese problema en nuestros propios contextos. No estamos decidiendo, estamos preimpuestos por alguna cosa para recibir el liderazgo que Dios ha puesto en nuestras vidas. y eso no debe ser así. Continúa el pasaje siendo, cuando vino a Galilea, los Galileos recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Bueno, lógicamente, ahora, cuando Jesús llega a Galilea, recibe una exclusiva bienvenida. Y cualquiera de ellos, ¡Más, esto es tan hermoso, no! ¡Qué maravilla! Aquí están recibiendo al Señor. Pero es que esta emotiva bienvenida tenía otra característica. Muy emotiva, sí, pero muy superficial también. Y no es que estemos en contra de las emociones. Definitivamente, las emociones en su parte, en el contexto de nuestro encuentro con Dios, la adoración y todo, ¿no? No estamos en contra de que afloten emociones. El punto es que cuando esas emociones no son el resultado de un conocimiento profundo acerca de Dios y sus verdades, es pura emoción. Y pura emoción no se trata. Es como que usted es muy romántico y exclusivo y todos los días a veces a su esposa, ¿cuánto te amo? y Dios, alante de ella, esto es lleno de amor, pero no trabaja, no provee para su familia. Y en el momento que ella va a decir, mira, a otro lugar, así de su vida. Uno no sabe nada. O sea, tú tienes pura emoción, tú estás diciendo, y Dios, de todo, pero nada. no haces, no das evidencia de tu amor, proveyendo lo material y lo espiritual y cuidado para tu familia. Cuando lo mismo sucede aquí, esta gente estaba muy emocionada cuando Jesús revivió a Galilea, pero por los milagros que Jesús había hecho allá en las fiestas, no por otra cosa. es lo mismo del caso que habíamos visto cuando le dijimos acerca de los odios que creyeron en Él, pero creyeron en Él viendo las señales que decían, no creyeron en Él por algo más, simplemente porque estaban impactados por las señales y los milagros que Jesús había hecho. Pero este es el caso de esta gente nueva. Están creyendo y están recibiendo a Jesús con emoción pero solamente porque están interesados en recibir milagros, en recibir favores. Y eso no es familiar, no. Yo creo que en estos tiempos hay tanta gente que parece que está muy emocionada por Jesús, muy entusiasmada, pero lo que están buscando es solo el beneficio. Solamente el milagro de diferentes andores la sanidad del cuerpo, un milagro económico, quién sabe qué. Pero son los panes y los peces las motivaciones que tienen para venir supuestamente a buscar del Dios y esta gente no estaban reconociendo a Jesús como el Mesías y Salvador que era. Eso no estaba bien porque tenían una fe que no salva. porque la fe fundada en los milagros hermanos en las señales no salva a nadie. Usted puede convencerse de la existencia de Dios y no dar testimonio de su poder porque Dios tan más fuerte señala en su vida como en la de otros un milagro pero eso no va a salvar. Simplemente lo que dice es que Dios es real es que Dios es todopoderoso pero no trae salvación Dios no acepta esa fe como el medio por el cual recibimos una salvación. Entonces bueno dejando un poco este testimonio negativo que Jesús dio acerca de que va el profeta como en relación a su tierra y este encuentro muy emotivo pero caliente de profundidad espiritual y conocimiento de Dios vamos a ver entonces el caso de esta persona que se acerca a Jesús vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino y había encamado un homicidio del rey cuyo hijo estaba enfermo bueno no se nos dice que es lo que tenía este muchacho pero era grave por lo tanto él después le dice al señor que descienda rápido porque no sea que su hijo muriera primeramente pues era una persona de ángel no era cualquier persona era una persona que era un oficial del rey probablemente no del rey Herodes Antipas llamado el tetrata de Galilea que aunque no era un rey realmente es llamado rey este hombre era un servidor de este Herodes Antipas por lo que tenía autoridad tenía rango y esto aunque nosotros lo entendamos es bueno pues recordarlo una vez más a veces pensamos que la gente en autoridad la gente importante no tiene problemas no aquellos viven la vida como quieren no tienen problemas están en una posición de autoridad tienen una fuerte economía no tienen problemas ninguno como el servista se puso a mirar a la propiedad de los impíos y eso casi lo hace caer de la fea ¿verdad? pero la verdad que quiero destacar es que cualquier persona sea quien sea tenga o no tenga autoridad sea tipo o sea pobre sea un ignorante o sea un sabio en un momento de su vida tiene problemas se presentan situaciones que no puede resolver por cívico sea quien sea el presidente de la nación el hombre más rico de uno puede tener un problema que no puede resolver y a veces por fortuna ¿verdad? porque a veces no pasa pero por fortuna muchas veces estos problemas llevan a la persona a pensar en Dios al menos ¿qué fue lo que sucedió con este hombre? él tenía una situación que no podía controlar que no podía salar o sea salga a la salud solucional y se le escapaba de sus manos y esa es la situación de su hijo enfermo de muerte dice la escritura en cuanto oyó este personaje que Jesús había llegado a la judía de la idea vino a él y le rogó que le sentiese y se amase a su hijo que estaba a punto de morir es interesante ¿no? porque siendo una persona de influencia de poder incluso por encima de Jesús en cuanto a situaciones de llegar él era una persona que estaba por encima del Señor en ese sentido tenía una autoridad superior él pudo haber dicho cuando escuchó que Jesús se encontraba allí en la idea llamar a algunos de sus siervos también que se digan y búsquenlo vayanlo acá vayanlo para que vean a mi hijo no se hubiera molestado de haber ido donde estaba Jesús y quiero decirle no estaba en las esquinas este hombre que se encontraba a 32 kilómetros de distancia y no tenían carro contra nosotros quizás hubiera algún cargo de caballo no se dice nada pero lo más probable es que hayan tenido que caminar toda esa distancia para ir a ver a Jesús o sea que realmente cuando tenemos una situación difícil y tenemos que ser lo que hay que ser lo hacemos con tal de buscar una solución entonces deberíamos pensar en esto porque el esfuerzo que hacemos para encontrarnos con Dios en una situación dada no nunca va a ser mal de nosotros nunca porque Dios es misericordioso es bueno y él recibe a los que se acercan y escucha las oraciones a veces y eso aparentemente va a sonar como una contradicción a la Biblia porque la Biblia dice que Dios no es el pecador pero hay situaciones en que hombres pecadores se vuelven a Dios en arrepentimiento y buscan su producto y Dios perdona y Dios perdona entonces este hombre tuvo esa chispa ¿verdad? de que en cuanto vio que Jesús estaba ahí él no perdió tiempo él se impuso para ir a donde estaba Jesús cuando pudo ver repito enviado gente para que Jesús un día a él treinta y dos kilómetros de distancia la otra cosa interesante es que no llegó con alguien de grandeza ¿se acuerdan de el caso de Namán? cuando Namán fue sanado pero antes de eso le enviaron al mensajero inanamable ¿qué es esto? yo pensé que iba a mandar a un funcionario y y me creo que en el río ese sucio de porque no hombre allá en Chile ya tenemos el Habana es el río lindo el cargador es que un gato estaba en el bueno este hombre para nada hizo hablar de su autoridad de él no de un padre que diga de Jesús que aquí está el funcionario del rey que lo pierde a Dios hay que saber de cómo llegarnos y no hay ninguna posibilidad de que el hombre pueda venir con altanerías pueda venir con alarde con presunción a exigir absolutamente nada de Dios ni siquiera va a ser una supuesta fe como enseñan algunos por ahí se encuentran todas las del mundo y decir todo lo que quieran pero eso no va a mover en el espacio de Dios si no hay una actitud en él y este hombre vino y le rogaba probablemente hasta se hubiera arrodillado no sabemos pero le rogaba al Señor porque su hijo estaba a punto de morir ¿saben lo que es rogar? rogar no solamente es una petición simple es cuando nosotros nos humillamos y enfatizamos en el pedir dejando sentir a quien le estamos pidiendo de que no le hacemos nada de que simplemente estamos rogando estamos suplicando de que haga acto con nosotros que para algunos significa una humillación tremenda pero el que sabe quien es Dios no tiene problemas en venir rogando como algunos otros que vinieron y se postraron delante del Señor y al Señor te ruego que tengas misericordia esa es la manera hermanos como la mujer se organiza querido y se postró y le rogaba también al Señor porque sabía que no tenía posibilidades alguna de ser atendida y recibida por el Señor como gentil que era pero el ruego y la humildad hermanos abre puertas abre puertas y solfechadas y este hombre se humilló delante del Señor y le rogaba que Jesús descendiese pero sucede algo que nos saca del del asunto ¿no? dice en el versículo 48 después que este hombre estaba rogando el Señor porque su hijo se moría entonces Jesús le dijo si no viene señal y lo dijo no creeréis o sea se lo dice al hombre o lo dice el público no se un paliza esto aquí pero lo más probable es que aunque le estaba dirigiendo la palabra al funcionario estaba hablando a todos donde estaban porque ahí había mucha gente que tenía este problema de que no creían si no veían señales es triste ¿no? como todavía hay gente que si no veían no creen como Santo Tomás y muchas veces veían y no creen nada solamente creen como le dicen el principio ah si es verdad si Dios tiene que ya de ahí no pasa bueno no sé pero me parece que este funcionario recibió como algunos otros un cubo de agua fría sobre su cabeza como la mujer se organiza ¿se acuerdan? no es correcto que le demos el pan de los hijos a los cariños era suficiente para que esta humanidad se hubiera ido de ahí enojada y orgullosa también de ser sinia y se ofrece esa va a haber venido el judío de este no lo hizo pero nada y este hombre igual me está reclamando me está todavía diciendo que no tengo fe y que si no no veo señales no creer se hubiera dado la venta que se hubiera regresado para que me da uno pero no como que este hombre estaba tan enfocado en su necesidad en su problema que no tenía ojos ni oídos para nada más es mi hijo esa madre y esto es lo bueno que tienen a veces en estas situaciones difíciles que están en sufrimiento y dolor que nos ayudan a enfocarnos a centrarnos en lo importante en lo que queremos si él hubiera hablado y una discusión con Jesús ay aquí le dijo usted que no tengo fe y por qué vine yo vengo de Capernaum 32 kilómetros he caminado para para encontrarme contigo aquí y uno dice que no tengo fe más de uno reaccionaba así hay mucha gente que reaccionaba así hoy pero él no estaba para eso realmente tan parece que ni escuchó lo que Jesús dijo y Jesús lo estaba diciendo no solamente por él sino por todos que estaban ahí que también solamente estaban dispuestos a creer por la señal de los judíos no por otra cosa el oficial del rey le dijo después que Jesús dijo Señor o sea esa palabra puede ser para nosotros muy normalita hoy pero en el contexto ese era gentilio era el Señor era el amo era el dueño y él está poniéndose a mi el estado diciendo el Señor desciende antes que mi hijo muera no estoy ahora para discutir si tengo fe o no si esta gente tiene efecto por la señal no lo que quiero es que que vengas a donde está mi hijo porque si no vas ahora se muere entonces Jesús le dijo ve tu hijo vive gloria a Dios no fue necesario incluso que el Señor se moviera y fuera de ningún lado él simplemente dijo ve tu hijo vive y el hombre no le dijo Señor pero es que yo quiero que tú vayas yo quiero que tú le pongas la mano arriba que ahora es por él no él creyó a Jesús y si el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue bueno ese es el primer creyó de nuestro título sermonario recuerden que dice sermón se tituló creyó y creyó aquí él creyó a la palabra que Jesús había dado acerca de su hijo y se fue él confió en que su hijo iba a ser sanado por lo que Jesús había dicho dice que cuando ya él descendía a sus siervos le salieron al encuentro quizás contentos llenos de hermoso y le dijeron las buenas noticias tu hijo vive y el hombre entonces les pregunta ¿y a qué hora comenzó a estar en amor? y le dijeron ayer a las 7 pero ahora fue y dice entonces que él entendió que ese era el tiempo en que Jesús había dicho tu hijo vive hubo una sincronización del tiempo aquí y de los eventos que trajeron fortaleza a la fe de este hombre porque él se dio cuenta no, no, no es una casualidad es que en el momento en el tiempo que dijo ese fue el tiempo en que el niño fue sano tu hijo vive y el hombre creyó que interesante hermanos esto entre paréntesis nos dice que Dios no necesita estar allí para que las cosas sucedan ¿verdad? no necesita circunstancias favorables o sea la distancia no fue un problema él no tuvo necesidad de ir allá para sanar al hijo de este hombre simplemente dio la palabra tu hijo vive y eso es suficiente es suficiente creerle a Dios hermanos a veces estamos diciendo si creemos pero y estamos buscando otra ayuda y otra solución si creemos creemos y debemos descansar eso en lo que Dios nos ha dicho si vienen los bomberos atrás pues siempre hay bomberos y tú todavía estás y quieren apagar la fe pero mantengamos creyendo a Dios porque que se mantiene creyendo ese recibe la bendición del Señor el Señor estaba aquí demostrando que tiene el poder y el control sobre todas las cosas así que no hay ninguna situación muy difícil que él no pueda solucionar este milagro que el Señor le había hecho era más que un favor aquel hombre aquel funcionario era algo más que eso era una señal para todo el mundo hermanos el funcionario recibe la noticia y se da cuenta de los eventos habían ocurrido en el tiempo que Jesús había hecho pero este punto de que era una señal es fundamental no un favor solamente no un milagro para él para el hombre sanando a su hijo era una señal o sea era algo que estaba gritando a vos y eso nos lleva al segundo preyó ayer a las siete dice el padre el monje entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con todo su casa este es el segundo reyó y usted dirá bueno el rey está en el cielo entre el primero y el segundo bueno aquí no se nota así pero cuando analizamos el contexto nos damos cuenta de que había ocurrido algo maravilloso en la vida en la vida de este hombre no solo su hijo había sido salvado sanado de su enfermedad sino que él y su familia fueron salvados miren observa el progreso de la fe de este hombre creyó lo suficiente como para ir y pedir ayuda no se quedó no se quedó allí y pidió mario traigo él creyó lo suficiente para ir acudir a Jesús y pedir su ayuda creyó en la seguridad las palabras de Jesús cuando dijo tu hijo vive él creyó de que en efecto el señor sanaría a su hijo y entonces ahora dice que creyó con toda su casa fue que diferencia hay o sea que creyó aquí el oficial a diferencia de lo que ya había creído esa es la respuesta que tenemos que buscar bueno el versículo 54 nos da la respuesta dice esta segunda señal no es el segundo milagro esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea y Galilea recuerden la primera señal la había hecho en las bodas de Canaán y Galilea de Canaán y Galilea si fue un milagro pero fue la primera señal la primera señal de que de que era de Mesías el libro de Dios y este hombre ya estaba creyendo esa verdad que no había creído antes si había creído que Jesús podía sanarlo y por eso fue a buscarlo y creyó que lo iba a sanar cuando dijo que lo sanó pero esa fe no salva no salva entonces queremos gente no convencida de que Dios hace milagros ni que Dios existe queremos gente que amen a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente con todas sus fuerzas y eso solo lo hacen los que creen de todo corazón en el evangelio de Jesucristo los que se rinden a su señorío los que saben quién es Él eso viene y hay con un peso tremendo que se va recibiendo a lo largo de la vida de la persona el milagro que entonces realizado aquí fue su segunda semana para declarar a todos que Él era el Mesías de este hermanos el evangelio de Juan se escribe con ese propósito hay un propósito en cada libro de la Biblia o sea por qué es que se escribe que aquí no es la excepción en Juan 20 versículos 30 y 31 nos dice claramente el propósito del libro hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre el nombre de Dios o sea el propósito del evangelio en su totalidad es ese estas cosas se han escrito no para que se asombren no para que digan de Dios que maravilla como hace milagros no es para que conozcan quien es Jesús para que se arrepientan de sus pecados para que se convientan en sus discípulos para que dejen su antigua vida de pecado y se vuelvan a él en obediencia ese es el propósito y no solo los milagros es el propósito de todo lo que hacemos o debe ser el propósito de todo lo que hacemos en nuestra vida y más en el contexto del ministerio de la iglesia que la gente conozca quien es como dice el colímpano todos deben conocer todos deben conocer quien es Jesús si es el milio de los padres es la rosa de Sarón es el médico divino que trae paz al corazón y esto fue lo que este funcionario del rey había experimentado él descubrió que Jesús era alguien más de lo que él pensaba él estaba viendo ahora que aquel que había sanado a su hijo no era un simple mortal no era un sanador entre muchos que había seguramente ahí que era el Mesías hijo de Dios el salvador de todos los hombres y lo descubrió porque creyó de la otra manera recuerden hermanos tenemos que hacer un análisis en nuestra vida en nuestra propia experiencia quizás que vamos a responder en qué nivel de desarrollo se encuentra mi fe en Jesús solo creo en él como un recurso para el tiempo de la angustia solo creo que él tiene poder para sanar o hacer cualquier otra cosa o he creído en él como mi señor el salvador y he rendido mi vida entera a su servicio bueno una pregunta que quizás toda la mayoría es está mi fe creciendo y desarrollándose cada día más en el conocimiento de Dios pide su palabra vivimos por fe y en fe como cantamos vivos por fe bueno si las preguntas y las respuestas a estas preguntas no están bien definidas todavía y no estamos seguros en quién hemos creído como san paulo dijo y llegó a la conclusión yo sé bien en quién he creído y esto es seguro y poderoso para probar mi depósito hasta aquel día si no sabemos así es decir hermanos en quién he creído y quién es él en mi vida entonces hoy es el día de tomar decisiones importantes en este respecto no lo dejes para la mañana asegúrese que si oyeres hoy su voz no enduzcáis vuestros corazones hoy es el día de dar pasos importantes si es que tenemos que darlos pero no se quede en el primer que yo de este hombre no se quede creyendo nada más de que Dios existe de que Dios es poderoso y de que Dios ha hecho señales milagro milagro en mi vida porque si no ha hecho el milagro de la salvación de que vale no vale mucho realmente porque aún como le digo a mi señora que hombre del dinero de que os aprovecháis si grandeáis el mundo pero que entiendes las emociones hoy pues de nada entonces asegurémonos de que estamos un paso más adelante de creer como crean hay gente que vive en Dios y que quizás pueden contar el milagro que Dios ha hecho pero no le sirven no le aman no le agradecen no somos sus discípulos y la voz de la iglesia de la salvación van a ser discípulos en todas las naciones no no creyentes cualquiera sino discípulos es decir aquellos que siguen al maestro que le aman y le agradecen si creen que necesitan la oración en esta mañana yo les invito a que pase para que corremos juntos y pidamos a Dios en materia de fe nos ayuda a estar en el segundo creyente en el segundo creyente Padre te damos a ti absolutamente toda gloria a un regalo por tu fidelidad por tu amor porque tú eres fiel y es verdadero y nos enseñas la manera en que debemos creer como verdaderos adoradores como aquellos que toman la decisión de abandonar toda la vida en tus manos para agradecerte Señor sin hacer preguntas para tomar decisiones siempre alineadas con tu voluntad tú conoces nuestra condición Señor y sabe la condición de nuestro corazón y te digo que conforme nuestra necesidad tu obra gracias por la vida de mis hermanos gracias por la vida de mi hermana Carla Radilla sino que sin miramiento alguno aquí está en tu altar tú conoces su corazón y como siempre decimos el altar no es para los penitentes necesariamente el altar es para los que tienen hambre y sed de ti bendice la Señor y oye el clamor de su corazón en estas maneras glorificate en su vida en las últimas maneras que tú sabes hacerlo darle gracias para dar a nuestro corazón para enseñarnos a vivir para que a los manos nos bendecimos nos encomendamos a tu eterna sabiduría para dirigir cada paso en nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén 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 Usa mi vida, Señor, usa mi vida, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, yo quiero amarte con todas las líneas de mi corazón. Usa mi vida, yo quiero amarte con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida, yo quiero amarte con todas las fuerzas. Yo quiero amarte con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero irte con todas las fuerzas de mi corazón. Como creyó el tránsito. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te expandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te sostenió su rostro y te ponga en ti paz. Señor, bendiga, 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 bendiga. Gracias.